Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos emitió resolución de acusación contra Calisto López González, alias El Cali, el rey Ochitiba, presunto cabecilla de una cuadrilla del extinto frente Juan Andrés Álvarez de las Demovilizadas, AUC, estructura responsable de la desaparición y muerte de siete investigadores y peritos del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en marzo del 2000. En el escrito, el fiscal de conocimiento ordenó la ubicación inmediata del procesado en atención a los testimonios y demás elementos probatorios que lo señalarían, como la persona que presuntamente interceptó, amenazó y retuvo a los integrantes de la Comisión Judicial que cumplían una diligencia de exhumación en el corregimiento de Minguillo, en zona rural de La Paz, Cesar. López González fue detenido por investigadores del CTI de la Fiscalía con apoyo del Ejército Nacional en Valencia, Córdoba, y permanecerá recluido en centro carcelario mientras inicia el juicio en su contra, que se cumplirá de acuerdo con los parámetros fijados por la Ley 600 del 2000, Antiguo Sistema Penal. La Fiscalía recopiló evidencias que demostrarían que el Cali, el rey Ochitiba, habría estado en los predios de la Hacienda Holanda, donde los funcionarios cumplían las diligencias judiciales y en compañía de casi 60 hombres armados, se llevó en contra de su voluntad a los investigadores y peritos hacia un lugar desconocido. Varios exintegrantes de la entonces Frente Juan Andrés Álvarez de las Demovilizadas AUC, han coincidido en señalar ante Justicia y Paz y otras instancias judiciales que los investigadores fueron asesinados. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible la ubicación de los cuerpos. Los funcionarios víctimas de la acción que se le atribuye a Calixto López González son Carlos Augusto Ibarra Bernal, Danilo Javier Cabrera Guancha, Hugo Alberto Quintero Solano, Edilberto Arturo Linares Correa, Jaime Lías Barros Ovalle, Israel Roca Martínez, y Mario Abel Anillo Rocha.